bienvenidos bienvenidas amigas amigos gracias por estar aquí si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno primero vamos a ver cómo están las energías en el tema económico laboral profesional y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental nuevos proyectos que van a comenzar nuevas nuevas propuestas y además muy positivas muy positivas muy positivas vas a verte disfrutando de unos momentos económicos muy muy saludables te vas a ver con dinero vas a estar con esa seguridad no con esa seguridad de que los ingresos son recurrentes que hay ingresos y que puedes digamos permitirte el hacer bueno pues algunas cosas que te gustan hacer o comprarte cosas o este tipo de cosas muchos digamos que vais a empezar a ver los resultados de un trabajo constante de una profesionalidad de muchos años de estar trabajando 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 y digamos que los frutos los vas a empezar a recoger pero que ya mismo vas a ver los frutos de todo de todo ese esfuerzo no tengas dudas no tengas dudas que las cosas se van a dar aunque algunos estés pasando por un momento complicado por un momento de inestabilidad no tener la fe tener la seguridad que las cosas cambian vienen noticias te van a llegar noticias vas a juntarte con gente vas a estar digamos celebrando algún tipo de reunión algún tipo de acontecimiento también y muchos vais a hacer como una especie de emprendimiento o un negocio nuevo un nuevo proyecto con alguien que tenéis mucha aproximación mucho contacto puede ser alguna persona como puede ser tu pareja o algún familiar o una persona con la que realmente te une una amistad fuerte pero es es con alguien que tienes bastante bastante afinidad y bastante conexión eso va a dar buenos resultados se va a dar buenos resultados y además van a ser rápidos los resultados se controla los gastos importantísimo controla las inversiones muy importante para los que normalmente haces inversiones algunos vais a hacer alguna inversión en digamos en productos digitales y cuidado con eso cuidado con eso porque ahí sí que puede haber algún problema porque las cosas no es como os las han contado y os han contado las verdades a medias pero por propios intereses de las personas que os lo han venido a ofrecer así que bueno desconfía un poco sobre ese tema pero sí que hay hay avances sobre todo en lo laboral muchos vais a estar dentro de de una empresa en un puesto de dirección vais vais a llegar a un puesto importante de dirección otros estáis en un entorno de trabajo que no os gusta nada que estáis a disgusto que no estáis bien con las personas que estáis vas a vas a encontrarte con alguien que actúa por detrás que te está digamos dando las vueltas o que habla espaldas tuyas o habla por detrás de ti algún compañero alguna compañera de trabajo en vas a notar bueno pues eso que pues que mala fe y posiblemente tengas que comunicarte con esta persona y encarar el tema para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede pero de todas formas es que tú no estás a gusto en ese trabajo tú no no te gusta ese trabajo no te sientes cómoda no te sientes cómodo es como que tienes pocas ganas de de ir todos los días al trabajo no te apetece no no te gusta estar en ese sitio no 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 estás bien no estás bien pero si haces cambios y mueves ficha podrás tener otras opciones delante y otras opciones con triunfo pero también te digo tienes que empezar a hacer cambios desde dentro de ti cuando hagas esos cambios se van a producir los cambios en el exterior eso funciona así siempre funciona así nunca podemos cambiar nada del exterior tenemos que hacer los cambios desde dentro desde nuestro interior cuando hacemos cambios cuando nosotros cambiamos cambian nuestras circunstancias vale bueno vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en una relación que están están en pareja vamos a ver cómo estás con tu pareja con tu persona especial vamos a ver bueno aquí se pueden producir algunas cosas algunas cosas raras tú un poco te sientes como que de repente tu mundo se ha puesto todo un poco como patas arriba no necesitas entrar en claridad necesitas equilibrarte necesitas un poquito de equilibrio la pareja la persona con la que estás con la persona que tienes una relación puede que a lo mejor todavía no sea un compromiso un compromiso de pareja esta persona tiene como como doble intención como doble cara actúa un poco por detrás tú sabes pocas cosas de esta persona tú sabes verdades a medias no no sabes muy bien a qué realmente a qué se dedica esta persona y eso te hace desconfiar lógicamente deberías de poner en claro algunas cosas o por lo menos intentar averiguar porque puede haber puede haber terceras personas por medio terceras personas que también podría ser pero parece que no vamos a ver vamos a ver vamos a aclarar esta situación podría ser terceras personas en torno a la familia que están ahí mal metiendo y están como dificultando la relación entre la pareja hay alguien que puede tener especialmente algún interés en que la relación no no siga pero puede ser esas terceras personas puede ser alguien relacionado con el entorno vuestro de vuestra familia no tiene por qué ser una tercera persona una tercera persona en el plano de una infidelidad de que haya otra persona más por medio sino que puede ser terceras personas pero de familia no tienen los entorno de que no tienen otro entorno de familia que mal metan en la relación y creen algo de distanciamiento y creen bueno pues digamos esa Esa separación, esa frialdad, ese distanciamiento que está más o menos habiendo en la relación. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para los que estáis sin pareja, para los que no tenéis una relación de pareja. Cambios vienen, pero cambios, muchos cambios. Cambio en el tema económico, una entrada de dinero. El que se esté sin pareja no quiere decir que las cosas todo vaya a ir mal. Se puede estar económicamente muy bien, laboralmente fenomenal. O sea, el carecer de pareja no quiere decir que el resto de las cosas vayan a estar mal. Ni muchísimo menos. Que va, que va, que va. Bueno, vamos a ver. Cambios, va a haber cambios sí o sí. Sobre todo ya te he dicho, plano económico, buenísimo. Y laboral, triunfos y triunfos noticias. Vas a tener noticias. Alguien quiere volver contigo a ponerse en contacto. Es como que donde está, no está bien y se dio cuenta de lo que perdió. Esa persona quiere volver. Tú te lo vas a pensar bastante. Te lo vas a pensar, pero muchos que estáis en este tipo de situación vais a volver. Vais a comenzar una nueva historia y con triunfo, ¿eh? Con triunfo, con pasión, con triunfo. Hay un antes y un después. Vamos a ver. Hay un antes y un después. Porque las cosas van a ser como muy diferentes, ¿eh? Bastante diferentes a como han sido o como fueron en su día, ¿vale? Muy diferentes. Tú vas a... Vas a tener bastantes dudas, pero los cambios vienen como muy rápidos. Sí. Va a haber inicio de la relación y además, para muchos, va a terminar en matrimonio. Para muchos, va a terminar la relación en matrimonio. Por lo tanto, cada uno tendrá que vivir su historia de una forma diferente. Porque cada uno estará viviendo su situación de una forma distinta. Bueno. Pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna cosa. Tener en cuenta que esto son tiradas generales. No puede aplicar a todo el mundo. Si resuena contigo bien, si no, déjalo ir. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.